Dos días atrás la compra de seis aviones de combate para la Fuerza Aérea, comprárselos a Brasil, un negocio que implica el pago de 100 millones de dólares en un plazo de entre 10 y 15 años. La compra es a la empresa brasileña Embraer, se venía negociando desde hace meses y fue concretada en un acuerdo entre los presidentes Luís Lacalle Pou y Luis Ignacio Lula da Silva en la última cumbre del Mercosur en Asunción. Para hablar de este tema y de otros, recibimos al Ministro de Defensa, Armando Castaíndevad, bienvenido. Buen día, qué tal, un gusto. Bienvenido. Lo trajimos para hablar de los aviones, pero venimos hablando de todo lo que pasó en Artigas. Hoy mirábamos declaraciones de Luis Alberto Heber que decía que esto es una vergüenza. Yo decía que había sido el primero en decirlo, pero no. Ayer Camilo había dicho acá mismo en desayunos informales. ¿Usted es el tercero que va a decir que es una vergüenza lo que pasó en Artigas? Yo lo que voy a decir es que son esas cosas que ningún actor político quiere que pasen en su colectividad y en su partido. Lamentablemente, a lo largo del tiempo, ha quedado demostrado que ninguno está vacunado contra la corrupción. Lo que sí yo creo que es bueno rescatar es cómo reacciona cada uno frente a este tipo de cosas. Yo pertenezco a un partido en el cual los fallos judiciales se acatan. Te podrán gustar, no te podrán gustar, se podrán compartir, no se podrán compartir, pero se acatan. Y después que hay un fallo judicial, se actúa de la forma que se debe actuar. El directorio al cual yo pertenezco, por ahí dando una información que no se juntó por falta de cuoros, pero no, eso no es así. El directorio tenía prevista la primera reunión para el próximo lunes, lo que esta semana se va a reunir la Comisión de Asuntos Políticos, ya con un escenario sobre la mesa, pero fundamentalmente el escenario judicial. Y bueno, recién estuvo Garchi Toren aquí hablando. Yo creo que la única situación que queda hoy arriba de la mesa por resolver hoy, después en el futuro tendremos otras, pero hoy por arriba de la mesa, es que Pablo Caran, a diferencia de los demás, no renunció al partido, sino que pidió ser recibido por la Comisión de Ética. Yo creo que esta semana ya la Comisión de Ética, el caso ya lo tiene desde la semana pasada, la Comisión de Ética lo menos que tiene que hacer es escuchar, ya que Caran pidió, y bueno, la Comisión de Ética es asesora del directorio y ahí el directorio actuará en consecuencia. Usted decía, ningún partido está vacunado contra la corrupción, con lo cual, siguiendo la analogía, la pregunta es, bueno, ¿cuántas defensas naturales tienen contra ella? Y ahí la pregunta que cabe en el caso de Caran, concretamente, es, bueno, ¿cómo actuó el Partido Nacional hasta este momento que se conocieron las condenas? Usted habla ahora del tratamiento por parte de la Comisión de Asuntos Políticos. Caran ya había estado ante la Comisión de Asuntos Políticos por este asunto, cuando salió la noticia, la fue a explicar, no llevó las pruebas, prometió llevar las pruebas más adelante, no las llevó, el tema nunca se volvió a tratar hasta ahora. Lo mismo se puede decir por el lado de la Junta Departamental, ayer en la discusión entre los ediles de la Junta Departamental de Artigas, se decía, cuando se trató este tema, los ediles del Partido Nacional, o muchos de los ediles del Partido Nacional se levantaron y se fueron, no quisieron abordar el tema, digamos, parecería que el asunto no es una novedad con la que el Partido Nacional se termina desayunando ahora, más allá de la condena penal, la situación política en el departamento. Bueno, algunos matices. Es verdad, la noticia, el hecho está en el ambiente en discusión hace mucho tiempo, el primero que lo planteó a nivel del directorio fue Camí. También es cierto que en nuestro partido, parte de su historia, se debe a las disputas y rencillas departamentales internas, que a veces es lo que lo hace crecer. Artigas no es exento de eso, hay un enfrentamiento muy grande. El de que no presentó las pruebas es una verdad a medias, porque él presentó el resultado de una auditoría. Es verdad que después se le pidieron otras pruebas y no vinieron. Si bien era un tema que estaba arriba de la mesa, no había un dictamen. Hoy estamos frente a una realidad y como partido tenemos que actuar. Ayer Heber fue muy claro, alguien le pondrá más fuerza, menos fuerza, pero el camino es uno solo y el partido aquí lo que tiene que hacer ahora es esperar el tema de la comisión de ética y tomar una resolución. Una consulta sobre ese tema, ¿no? Se entiende, él pidió que lo escucharan y que el partido lo escuche. Ahora hay una condena. Ayer lo decía Heber, es una vergüenza, hay corrupción. ¿Todo eso no es suficiente como para que el Partido Nacional tome la decisión de expulsar a Karam del partido? Yo creo que individualmente hasta debe haber actores que ya tienen la posición tomada, pero me parece que no sería buena cosa saltear mecanismos que ya están arriba de la mesa. Pablo Karam no va a ser candidato, o sea, ahí no está la discusión de candidato. Es simplemente porque, te lo hago al revés, ¿qué pasa si hoy de tarde Pablo renuncia? ¿Se termina el tema? Y no, no se termina el tema. La discusión es porque no lo echaron antes que renunciar. Está bien, pero hay señales que a veces es importante que se den, ¿no? Sí, 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 también es cierto que a veces adelantarse y precipitarse no es buena cosa en la política, después es muy difícil la marcha atrás, más allá de que yo creo que aquí hay posiciones personales muy claras y definidas, y hay una condena, y lo dije al principio. Claro, pero ¿en dónde entra el espacio para precipitarse si ya tenemos una condena que lo define como un delincuente a Karam? ¿Por qué tiene que seguir dentro del partido? Yo creo que aquí lo que hay es un proceso de esta semana de escuchar la comisión de ética. Yo no me voy a adelantar a la comisión de asuntos políticos, lo que sí vamos a pedir es que esto no se demore, que sea hoy, mañana o pasado, que Pablo pueda hacer los descargos. A mí me llama la atención, si juzgo este tema por las reacciones o las declaraciones que han hecho distintos dirigentes del Partido Nacional, cómo se comportaron los que estaban con Laura Raffo y cómo se comportan los que están con Delgado. Porque Juan Martín Rodríguez, de la 71, fue categórico y dijo que hay que expulsarlo. Carlos Camí ayer acá dijo que era una vergüenza y que había que expulsarlo del partido. Bueno, el exministro Geber ayer con la vemencia con la que hablaba, hablando de que rompía el honor del Partido Nacional, no quedaban dudas de lo categórico que estaba haciendo. Y cuando voy a escuchar a Álvaro Delgado, solo dice que hay que pedirle dos cosas a Karam. Una, que renuncie a la intendencia. Y otra, que por favor no se presenta a octubre. Cuando aparte estaba inhabilitado para hacerlo. Son bien distintas las reacciones. Todavía no estaba inhabilitado. Había un fallo de la justicia, todavía no se había expedido la Corte Electoral. Era inminente, ¿no? ¿Eh? Era inminente. O sea... Era la consecuencia lógica de la Constitución. Hablamos que en lo jurídico en este país no hay una sola biblioteca. Y si bien la mayoría se afiliaba a la interpretación del artículo 80 de la Constitución, hubo otros que separaban lo que era inhabilitación, que en eso sí no hay duda, de candidatos. Pero ni siquiera los ministros políticos del Partido Nacional en la Corte Electoral siguieron esa lectura. No, no, no fue unánime. No, no, no fue unánime. Digo, pero la declaración a que tú te referís de Álvaro fue anterior al fallo de la... Pero volviendo al tema, como estas dos agrupaciones, por llamarlo en grandes rasgos, tomaron el tema bien distinto. Unos son bien categóricos con la expulsión y en Delgado hay como una omisión sobre hablar de este tema. Yo no hablaría de omisión de Álvaro. Digo, yo creo que al final del camino aquí la posición del partido va a ser monolítica, va a ser única. Y todo indica que Pablo no va a pertenecer más al partido, o sea, por lo diferente. Lo único que aquí está variando es un mecanismo que yo entiendo, después que se resolvió seguirlo, dejarlo que transcurra, quiere hacer sus descargos, hará sus descargos. Pero bueno, una persona condenada va a estar inhabilitada dentro del partido. Eso es así. Bien. En la Armada, en el Ministerio de Defensa hubo una denuncia... La traición, no la... No, no, pero es de la Armada, no es de la Armada. Es el orden de la pregunta nomás. En el Ministerio de Defensa hubo una denuncia sobre horas extras irregulares en el dique nacional de la Armada. Y se zanjó con una investigación administrativa nomás, no con una denuncia a la justicia. Esos casos no deberían ir a la justicia, porque como bien dijo Luis Alberto Geber, es un caso de corrupción. Yo te puedo hablar desde que estoy yo... Sí, fue en el periodo de García. Pero ojo, Javier también había tomado como norma, no me acuerdo de este caso concreto, pero como norma que cuando había una denuncia o una investigación administrativa se daba vista a la justicia y así ha pasado en todos estos temas, o por lo menos en casi todos los que están arriba de la mesa denunciados en el Ministerio. La verdad que este concretamente no lo tengo, Leo. Bueno, hablemos de la compra de estas seis aeronaves de combate para la Fuerza Aérea. Decíamos, implica el pago de 100 millones de dólares en un plazo de entre 10 y 15 años. ¿A qué tipo de necesidad viene de responder esta compra? Una pequeña puntualización. Esto todavía no está cerrado. Estuvieron toda la semana pasada trabajando técnicos de Embraer aquí, con técnicos de nuestro Ministerio. Ayer, hoy es martes, ayer se le entregó al Presidente de la República un borrador de contrato en las cosas que se negociaron, tanto técnicas, queda definir, primero tomar la definición de avanzar realmente y luego el tema financiación, porque en el caso que se está planteando este año solamente habría que pagar unos 10 millones de dólares que ya los tiene el Ministerio de Defensa para hacer frente al adelanto. Yo voy un poco más atrás. Esto de las compras de los aviones no se han hecho aislados. Esto está enmarcado en una definición de un Presidente de la República decidido a fortalecer y a recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Y yo voy a hacer un comentario personal y en algunos casos hasta tratar de dignificar la carrera o la función de muchos efectivos militares que en este país la están pasando mal. Esa es una definición conceptual que la vienen llevando primero Javier García como Ministro, donde primero se compraron los Hércules, compra que fue discutida, pero que yo creo totalmente acertada y necesaria para este país. Ahí hay... Lo hablamos después, dejame redondearlo, lo hablamos después, lo hablamos después, con mucho gusto. En el caso de la Armada, el último buque nuevo que se compró en la Armada fue en el año 1981. Hoy nuestra frontera marítima con nuevos desafíos a los que eran en el año 1981 es un colador. No tenemos tampoco capacidad tecnológica de hacer relevamiento del suelo marino. En esa línea se compró el Michel que está en Dique en Seattle, está llegando en los próximos meses. También hay una donación ahí de una patrullera coreana que va a estar asentada en La Paloma. Y creo que la frutilla es la compra de estas dos OPB que yo me animaría a decir que en los próximos días se está cristalizando la operación con el astillero Cambara de España. ¿Cardama? Eh, Cambara. Cambara es el chino de Zuneiji. Cardama de España y Uruguay va a iniciar el proceso para tener dos patrulleras que van a ser de extrema necesidad. ¿Pero cuándo van a llegar los avales de Cardama? Una parte llegó y el otro, yo me animaría a decir que queda resuelto en el correo de esta semana los primeros días de la semana. Está largamente vencido el plazo que se les dio. De las dos partes, sí. ¿Y entonces? Y nosotros, por ser demasiado minuciosos, ya podríamos haber avanzado con una garantía que había. Aquí en este proceso se hicieron más garantías que lo que normalmente se exigen. Y yo me animaría a decir que con la experiencia de, y no quiero entrar en discusiones políticas, de negocios anteriores, se trató de ser tan, tan, tan cuidadoso para cuidar los dineros del Estado que hasta se han pedido cosas de más. La semana pasada tuvimos un avance muy importante y yo me animaría a decir... ¿Cuál fue el avance? Y que el aval, que era lo último que estaba, se está dilucidando y el aval va a estar. Y bueno, y ahí yo creo que tendríamos que festejar que Uruguay después del año 81 va a avanzar en la construcción de dos patrulleras para cuidar nuestra soberanía marital. No está mal que se sea extremadamente celoso con el tema de las garantías. Entre otras cosas porque es un astillero que, según han dicho quienes entienden el tema, no tiene experiencia en la construcción de este tipo de barcos en concreto. Ahí con el tema de los avales, por lo que se nos informaba, es parte de lo que ellos habían presentado como garantía. Es un barco que ellos tienen hace muchos años en el astillero, que no venden y que está como parte de un concurso de acreedores en este momento en España. No, no, no. Aquí hay una garantía bancaria que ya está, ya vino el canal, que cubre los primeros 8 millones de euros que nosotros tenemos que pagar. El negocio este es como una casa contra avance de obra. O sea, tú vas pagando contra avance de obra. El riego más grande era contra los primeros 8 millones. Ahí hay una garantía. Eso ya está. Eso ya está. Y después hay un aval que se exigió después, porque aparte el primero no te lo exige el TOCAF. El que te exige el TOCAF es el aval de fiel cumplimiento del contrato, que es el de 4 millones y pico, que es el que falta que vengan los originales o constituirlo. Y la semana pasada no avance. Si eso queda pronto esta semana, la semana que viene estamos anunciando y liquidando. Ya está adjudicado esto, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es desembolsar los primeros 8 y pico millones de dólares y después ahí sí va funcionando contra avance de obra. ¿Y si no llega el aval? Y si no llega el aval tendremos que decir que perdimos todo este tiempo negociando, que no pudimos avanzar, pero que queremos ser muy cuidadosos con los dineros públicos. No queremos meter al país en algo que tenga riesgo. El Frente Amplio emitió una declaración. La Comisión de Defensa preocupada por este tema. Sí, sí, sí. Estuvimos conversando con ellos. Esperemos a la brevedad, nos comprometimos a volver a la Comisión de Defensa. Fuimos el otro día en ocasión de anunciar las negociaciones avanzadas que teníamos por los supertucanos. Gran parte de las dos Comisiones de Defensa estaban en el Congo, llegaron ayer, que es otra experiencia linda después para contar. Y en los próximos días, si Dios quiere, estaremos yendo a la Comisión de Defensa a responder esta pregunta y a contar cómo siguen las negociaciones de los supertucanos. Que volvemos porque fue tu pregunta... Sí, el tema de los Hércules, usted decía que reivindicaba esa decisión. Yo la verdad no lo conocía, pero en los últimos días, por lo pronto, se publicaba de que, por lo pronto, uno de los Hércules está hace dos años en reparación en Portugal. Sí, ahí yo manejé personalmente... Le erré un poco en las fechas por una información que me había pasado a la Fuerza Aérea, que era desde cuando empezaba el proceso. El Hércules, que está en Portugal, está desde julio del año pasado. Ahí entró ahí y el compromiso es que en el correo de diciembre, si no sucede nada raro cuando se abre alguna otra cosa, estaría de vuelta. El otro Hércules venía de un vuelo, tuvo un problema en un motor diferente al que había tenido acá. Está en Chile, está en viaje hacia Chile, un motor que hay que llevarlo por vía terrestre porque no tenemos capacidad aérea para llevar el motor. La idea es armar, traer ese Hércules acá y tenerlo operativo hasta tanto vuelo al otro, porque los Hércules, sean nuevos, sean usados, creo que son después de 3.000 horas de vuelo, tienen que sí o sí entrar en un servicio exhaustivo, que es el caso del que está en Portugal. ¿Pero son esos tiempos tan extensos los servicios exhaustivos? Sí, depende de lo que se van encontrando a medida que abren. ¿Por qué se hizo en Portugal? Porque esa empresa era la que atendía estos aviones cuando estaban bajo bandera española. Hoy tenemos otra licitación abierta que se adjudicará en los próximos días que podrá ser a esa empresa o a otras que hay en América para el service del otro Hércules. Pero yo quiero rescatar la importancia del Hércules. O sea, ojalá pudiéramos comprar el Hércules cero, pero en Uruguay lamentablemente la frazada siempre es corta. Aquí se compraron dos Hércules por valor de 20 millones de dólares, Perú hizo lo mismo cuando el valor de un Hércules anda en el eje de los 100 millones de dólares. Son aviones que han demostrado darnos una gran mano, sobre todo en lo que es la Antártida, en algo que no estaba pensado, traer a aquellos chiquilines de la guerra de Israel, en traslados sanitarios, ayudaron en el traslado a Brasil. Es una cosa muy útil. Lo ideal sería comprar cero. ¿Por qué se rompen? Y bueno, cuando vos compras un auto usado no es lo mismo que comprar un auto cero. Eso es natural, tiene un desgaste. Y bueno, en eso están los Hércules. Lo que pasa es que Uruguay tenía Hércules más viejos y la excusa que se dio para comprar esos era, bueno, estos son bastante más nuevos, no se van a romper. Se van a romper menos. Y bueno, pero están parados los dos. Pero están parados por usarse. Si no se usaron, no se rompen. Eso también es cierto. No conocemos autos del 50 y pico que están inmaculados, no se usan. Pero más allá de la puntualidad de cuánto está en taller, yo creo que la definición país en cuanto al Hércules va mucho más allá del gobierno de turno. El Uruguay necesita modernizar la Fuerza Aérea. El último avión de combate que se compró fue en el año 81. Después la calle Herrera compró unos artillados en el 89, 90. Hoy tenemos un solo avión operativo. Ustedes miren para qué queremos aviones. No es con capacidad de guerra ni de pelearnos con nadie, pero hoy tenemos desafíos que hace 30 años no teníamos. El narcotráfico es de los desafíos más grandes que tenemos arriba de la mesa, con modalidades cambiantes. Con una característica hoy donde nuestro espacio aéreo es totalmente vulnerable. No tenemos capacidad de interceptación sin llegar a la ley de derrido. O sea, no tenemos capacidad de intimidación. Yo creo que esto viene a ser una señal muy importante relacionada al narcotráfico. Veremos el narcotráfico si cambia su modalidad de trasiego. Por eso es que hoy anteriormente también hablábamos del agua. Se acaban o se están inaugurando escáneres en el puerto de Montevideo, lo cual va a ser más difícil pasar por el puerto. Alguna otra cosa van a hacer o se harán los trasiegos en el agua donde necesitamos mejorar la capacidad en el agua y necesitamos sí o sí mejorar la capacidad de aire. Y además está lo otro. Si tú no tenés aviones, no tenés jóvenes que quieran venir, no tenés pilotos y en el Uruguay tenemos un problema muy grande, no solo en la Fuerza Aérea, sino en las tres fuerzas, en la Armada, en el Ejército. El Uruguay con recursos de todos nosotros capacita gente, prepara gente en los diferentes niveles. Desde choferes de camiones hasta pilotos de avión y cuando terminas esos procesos se te los termina llevando a la actividad privada. Los funcionarios o los efectivos de las fuerzas son los funcionarios públicos peor pagos, esa es una realidad que tenemos y tenemos que luchar. Creemos que tanto la avenida de las patrulleras, de las OPB como de los aviones nuevos va a ser un incentivo interesante a aquellos pasionales de esas cosas, de poderse arrimar y seguir preparando gente nueva. Bueno, cambio de tema, no sé si tenías algo. No, voy a agregar algo. Sobre esta gente que se va, conozco el caso, lo he publicado, lo conoce todo el que lo quiso leer, supongo que lo era ley del ministro. Oficial de la Armada, Gabriel Vega, denunció entre otras cosas que se fraguaban horas extras en las guardias perimetrales de las cárceles. Es decir, gente que se decía que iban dos a la guardia, iba solo uno, cobraban el doble. Parecido a lo de Artigas. Se mostró una investigación administrativa en la Armada, me recuerda el caso del Teniente Duarte porque es muy parecido, el único culpable fue el que denunció, lo metieron preso, lo sancionaron. ¿Qué hizo? Se fue a la actividad privada. ¿Para qué se va a quedar en una Armada donde hay corrupción tan... Es como lo de Artigas, solo que tiene menos trascendencia, no sé por qué. Y la investigación administrativa que hace, solo sanciona al que es el que denuncia. Y lo demás, todos son sancioncitas menores, no pasa nada. Lo mismo que pasó con el caso del Teniente Duarte. Yo creo, Leonardo, que... Es un hecho concreto, le acabo de decir el nombre del oficial y se fue de la Armada. Lo formaron, pero antes de quedarse en un lugar así, se prefirió ir. Dos cosas. Yo creo que no nos hace bien, ni como país, ni como institucionalmente, generalizar hechos. Si nosotros, por lo de Artigas, dijéramos que todo el Partido Nacional es corrupto, estaríamos generalizando hechos. Tenemos que tratar de que los hechos sean la excepción y no la norma, pero lo más importante es cómo reaccionás tú frente a los hechos. Yo, concretamente, este, si tú me hubieras avisado ayer, te puedo asegurar que te traigo y con mucho gusto, ahora me voy a ir y me voy con deberes. No, 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 no lo tengo. Lo de Duarte sí, he hecho un curso intensivo del tema Duarte porque sigue vigente y puedo hablar con propiedad de lo que está arriba de la mesa al momento de hoy. Yo creo que no tiene sentido, tú lo hablaste mucho con Javier, están las actas de comisión, pero desde que estoy yo hasta acá han sucedido cosas en un hecho que yo espero que culmine este año. De la forma que tenga que culminar, dando las mayores garantías, después se podrá estar de acuerdo o no, pero volvemos a lo anterior. Los fallos judiciales se acatan. ¿Los podrás compartir o no los podrás compartir? El caso Duarte, desde que yo estoy, dos cosas nuevas después de tus intercambios con Javier. Una fue la relacionada a una observación que hizo la Institución de Derechos Humanos en cuanto a las condiciones de reclusión, donde estaba cumpliendo la pena Duarte, que ustedes se hicieron eco, por lo menos tú eso lo sacaste. Estuvo un mes preso por venir a la Sancion de Formales. No, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que él denuncia que donde estaba preso había rata, habló era caca, habló era perro, que no tenía ideación, no sé qué. Y la Institución de Derechos Humanos, muy suelta de cuerpo, sin ir a ver, emite una cosa, nosotros reclamamos, y la Institución de Derechos Humanos tiene que hacer una resolución pidiéndonos disculpas por eso y diciendo que lo que Duarte había denunciado era totalmente falso, o sea que era mentira. Es la primera cosa que sucede estando yo. Segunda, recién lo comentábamos fuera de... Yo viví un episodio desagradable con Duarte, sinceramente. Yo, capaz que es un defecto mío, yo no dejo de hablar con nadie en el Ministerio. Ahora, tú sabes que dentro de la jerga militar hay que cumplir determinados pasos. O sea, Duarte había pedido para ser recibido por mí, yo le dije que sí, que ningún problema, eso fue vía telefónica, que recorrieron los caminos correspondientes, y de la misma forma que me junto con familiares desaparecidos, con familiares militares presos, con soldados cualquiera cumpliendo todas, tenía dispuesto a juntarme con Duarte. Estoy saliendo del Ministerio, una persona que yo no sabía quién era, corre al costado del auto, me empieza a golpear la puerta, yo abro, abro porque hablo con todo, me empieza a insultar, a gritar, yo no sabía quién era, de ahí le leo Duarte. Entonces, bueno, me terminó insultando, me terminó tratando de corrupto, le dije, bueno, mire, no tenemos más nada que hablar. Y bueno, yo pertenezco a un ministerio donde se siguieron los caminos correspondientes, hoy hay un sumario militar del que no me corresponde hablar, porque está en la parte operativa, y hay un pasaje a la justicia militar. Y al mismo tiempo, que eso tú sí lo sabes, hay todo el proceso anterior de Duarte, en cuanto a las calificaciones y todo eso, que está terminando. Esperemos que termine, después la justicia dirá lo que tiene que decir. Está denunciado en el ejército por fraguar las calificaciones, no en la justicia, ¿no? En la justicia también, y esto yo creo que abarca todos los tipos de justicia, justicia civil, justicia militar, sumario militar, es un combo interesante, es un combo complejo que yo me gustaría que terminara cuanto antes y poderle poner punto final, pero no me gustaría generalizar, porque las Fuerzas Armadas son 26, 27 mil efectivos, la familia militar son 230 mil, y la inmensa mayoría, la inmensa mayoría han dado su vida por el país. Y estos son hechos que para mí tienen que ser la excepción, lo que yo sí te puedo aceptar, Leonardo, es que si esto culmina y yo no hice lo que tengo que hacer, tú me lo digas, y yo si me equivoqué con todo derecho, yo termino de tener razón, Leonardo, o no, mira, esto fue lo que correspondía y por acá se culminó. Ahora, cuando usted haga el curso intensivo sobre el Capitán Vega... Me llevo los deberes, si no te llamo mañana, te llamo pasado. Le voy a pasar unos titulares... Ellos no saben, que nosotros fuera cámara, tú me preguntas, yo te contesto, te llamo, te atiendo el teléfono y tenemos un diálogo fluido. Por supuesto. El Capitán Vega denunció que se fraguaban las horas extras en las guardias perimetrales. ¿Qué pasó? ¿Se montó una investigación en la Armada interna? Que cuando llegó al Ministerio, el Ministerio dijo, no, esto no es serio, y se ordenó otra investigación administrativa, ahora dirigida por un funcionario, por un abogado, del Ministerio de Defensa, no de la Armada. Pero no se fue a la justicia. En el Interim Vega dijo, ¿sabe lo qué? Me voy de la Armada. Porque en el sector privado me voy a ir mejor y ¿para qué me voy a quedar acá? Yo me comprometo a esto, pero sinceramente no creo que le haga bien a la institucionalidad de la institución, tomémoslo como hechos aislados. Yo me comprometo a la respuesta, con mucho gusto. Yo creo que hay cosas muy importantes de poder charlar del Ejército. A propósito de eso, vos querías seguir... No, pues yo le tengo que decir, dale con Pernía. ¿Y ustedes pueden preguntar quién es Pernía? No, bueno, pero no vamos a perder ese momento. Si usted le dice dale con Pernía, adelante, por favor. No, usted era muy chico cuando Pernía, o sea que nosotros lo vivimos. Con el Ejército somos generaciones parecidas, que también nos lleva a tratar este tipo de cosas tal vez de una manera especial. Nosotros vivimos el último proceso de dictadura de este país de una forma que nos afectó. A unos más, a unos otros, todos tenemos recuerdos. Ahora lo que... Yo creo que tenemos la responsabilidad hoy, yo no voy a decir lo que tú tenés que hacer, pero como formador de Piñón y yo como actor político, de tratar de mirar hacia adelante. Claro, pero ¿hasta qué punto podemos cerrar los ojos ante lo que pasa? Yo no estoy cerrando los ojos, yo lo que te digo es actuar. Yo te puedo aceptar que tú me digas, mirá, aquí hay hecho comprobado y tú no hiciste lo que había que hacer y lo discutimos. Ahora, lo que yo no creo que le haga bien es generalizar por X casos en una familia de 230.000 tipos que muchos de ellos están pasando muy mal, muy mal, y necesitan de la ayuda del Estado. Pero me comprometo, o sea, en serio. Usted me dice que me atiende el teléfono, cosa que es verdad, una de las últimas veces que lo llamé, le mandé un video de un vecino que venía desde hace meses diciéndome, mire, tengo un vecino que recibe leña del ejército para calefaccionar su casa. Yo recibía la denuncia hasta que un día me mandó el video. Cuando me mandó el video le dije, bueno, le voy a dar bolilla a este hombre y le mandé el video de usted, a ver, ¿cuál es la explicación de esto? Pero contá qué pasó. Usted me dijo, llamó a la fuerza, y le dijeron que se iba a montar una investigación interna. Y al tiempo me dijeron que se había sancionado y que se habían tomado las medidas correspondientes y que no se tenía que repetir. Y le dijeron lo siguiente, le dijeron que ese envío había sido porque esa persona había hecho una donación al ejército, había donado, no me acuerdo qué cosas, y le habían retribuido con un cargamento de leña. No corresponde. ¿Sabe lo que le digo yo? La persona que le dijo a usted que era una donación, le mintió. Ese oficial le mintió. No hubo tal donación, esa persona compraba leña al ejército, la compraba siempre. Y el oficial que usted le dijo, la explicación es que hubo una donación y le retribuimos, ¿sabe lo que? Y le mintió al ministro, porque no hubo donación. Hubo simplemente que le vendían leña a un particular. Pero lo importante es que se detectó, se denunció y se corrigió. Y si le mienten al ministro, estamos en el horno. ¿Estamos curados que no vuelva a pasar? No, no estamos curados que vuelva a pasar. Ahora, si vuelve a pasar, tenemos que actuar de la misma forma. Recién hablaba, hizo referencia a la dictadura militar y cómo afectó a unos y a otros de distinta forma. Cuando se hallaron los restos de Amelia Sanjurjo, se indicó que se iba a volver a entrar al Batallón 13, que hace dos años que no se puede entrar por aquel cable de tensión que estaba roto, que no se arregló, que salía 50 mil dólares, en fin. ¿Cuándo se va a volver a entrar al Batallón 13? Recién dije que yo me juntaba con todo. De las primeras que me junté fue con familiares desaparecidos, por algunas cosas nos plantearon esto. Inmediatamente, si bien ya se venía haciendo algo, aceleramos los pasos para que se firmara el convenio. Se firmó el convenio con UTE, Institución de Derechos Humanos. La mayor parte del costo, esto lo va a hacer una empresa privada, corre por cuenta de UTE y del Ministerio de Defensa, sin entrar en discusión si le correspondía o no. Lo que queda claro es que aquí el tema económico no podía ser excusa para no poder avanzar en un tema. Hoy estamos a la espera de la Institución de Derechos Humanos que nos firma el convenio, que nos diga inmediatamente UTE llama o contrata, creo que tiene potestad de contratar directamente, a la empresa que va a hacer esto. Nosotros no podemos entrar, es una zona tutelada, nos pidieron colaboración, nosotros preferimos no entrar. Si firmamos el convenio y si hoy firma, de tardecita... Pero ¿por qué está demorada esa firma? Hay un trámite ahí que Beatriz Argimón tiene que liberar unos recursos, autorizar unos recursos. Tengo entendido, tengo entendido que esto ya se hizo. Parece de todas formas muchísimo el tiempo que se perdió en esa discusión de quién se hacía cargo de los costos. Yo entiendo que cuando usted asumió, vio que ese tema estaba demorado y de hecho eso fue lo que termina acelerando algo que estaba trancado, pero es claro que la Institución Nacional de Derechos Humanos quería avanzar, de hecho había dicho que podía asumir parte de esos costos. El tema estaba trancado entre, no sé si UTE o el Ministerio de Defensa. Parece un montón, dos años, por un tema tan sensible, ¿no? Hoy está solucionado, falta la firma y rápidamente se va a proceder al traslado de eso. Damos vuelta la página, por lo menos... Es una expresión fea para el tema, pero... No, 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 damos vuelta la página del proceso de traslado del cable. Entiendo, pero no... De traslado del cable. Debió hacerse antes. Indudablemente que si se demoró dos años, digo, pero por algo no se hizo. El tema es que hoy se hizo. O sea, y si algo ha hecho este gobierno es colaborar en esto, estar a la orden, estar dispuesto. Hoy se hizo y esperemos que la Institución de Derechos Humanos avance rápidamente. ¿Hay datos nuevos? Personalmente no tengo. Ministro Armando Castendribal, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, yo quedé en deuda contigo. La verdad que me gustaría hablar muchísimo, y ahí los comprometo, pasé mucho tiempo sin venir, ustedes me estaban invitando, de lo que es la parte social del Ejército, un cuerpo de 230.000, 240.000 uruguayos, que muchos de ellos están pasando mal. Y ahí nosotros, muy cortito, hicimos algunas líneas de trabajo para complementar esa definición del presidente de modernizar las fuerzas, y es avanzar en tema vivienda. Hay muchos efectivos viviendo en asentamiento, en condiciones de asentamiento. Hay chiquilines de 28 o 30 años que están viviendo en Montevideo, la familia de las ratigas, no pueden ir a visitar a su familia porque no pueden pagar los 3.000 pesos de boleto. Se están haciendo cosas en eso. Y lo otro, que ustedes miran que tiene que ver, la única persona que yo traje al Ministerio fue Gordo Mosey, que era presidente de ONFI. El Ministerio de Defensa, a lo largo y ancho de este país, tiene la mayor infraestructura deportiva de este país. Muchas de ellas ociosas o en malas condiciones. Estamos tratando de reflotar muchos lugares de esos para en conjunto con la Secretaría de Deporte y otros poder hacer convenios con la sociedad. Por ejemplo, un día los invito a ir a la Escuela Militar de Toledo. No se imaginan el polideportivo que se puede hacer ahí. Que no tiene nada que ver con los aviones, pero creo que son parte importante de la sociedad que me gustaría charlarla con ustedes otro día. Lo invitamos de vuelta. Encantado y te traigo la respuesta. ¿Quién tiene las puertas abiertas acá, Ministro? No, 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 no. Muy bien, hacemos un corte más.